Periodismo Inquisitivo Sin concesiones Buscando la verdad adecuada David Bantroglio, ídolo de rock Reporteado por Claudio Tepongo Vas a decir lo que necesito que digas Buenas noches, una vez más con ustedes, acá Junto a David Bantroglio, que tiene la amabilidad de volver nuevamente Y que nos viene a contar cosas que tienen que ver con su música Y su nueva presentación en un recital Sí, sí, voy a presentar mi nuevo disco, nuevas canciones ¿Es un recital a beneficio? Sí, a recaudar fondos A recaudar fondos para la reconstrucción de Tuano Que es una operación de alta complejidad, ¿puede ser? Otra vez vamos a hablar de mi supuesta homosexualidad Bueno, supuestamente es para vos, pero tenés razón Hablemos de tu nuevo disco Una pregunta que no solamente me la digo yo, sino también recibí muchas cartas A la cocaína le decís merca, milonga o fafafa Mirá, yo no me drogo más Para mí sí, y lo que yo diga es la verdad ¿Me viste pedir disculpas alguna vez? No, ¿por qué? Porque siempre tengo razón Recorremos tu infancia, David ¿Trajiste una foto? Sí, acá estoy, en mi escuela La escuela número 4, Ejército de los Andes Ah, se llama Ejército de los Andes Y no se llama Escuela número 4, Faloperos y Putos del Mañana ¿Y es una escuela pública? Sí, fui a una escuela pública Una escuela pública, es decir, a vos no te da vergüenza Evidentemente que con nuestros impuestos Con mi plata, con la plata de la gente Que te pagamos entonces una educación Para que entonces vos la desaproveches Perdido entre la droga y la afición Por cazar morsas, encremadas, con la boca ¿Cuándo, David, vas a devolver esa plata? Ahí está la cifra del subsidio de tu educación, David Esto es lo que pagó el Estado Por la educación de este gay Mirá, yo no soy homosexual Mirá, discúlpame, discriminar es feo, David Discriminar está mal Pero yo soy periodista y creo en la libertad de expresión Y yo daría mi vida Para que un enfermo de homosexualidad gay Pueda seguir abusando de esa libertad de expresión, David ¿Hablamos de tu recital? Bien, hablamos de tu recital, como quieras Antes nos vas a contar entonces Que tenés músicos invitados Con los cuales después seguramente vas a ir al camarín Se van a besar la cola, entre todo Pero es típico Vamos al móvil Si vemos allanamiento en el Banco de Italia Están abriendo la caja de seguridad de David Vantroglio Donde están encontrando cocaína en estado puro Un plato también que Sí, son gnocchis de cocaína Lo podemos ver Un fajo de billetes de más de 50 mil dólares Otros elementos Una bombilla para aspirar cocaína Y la clásica hoja que se usa para cortarla y peinarla Y una factura C Consumidor final de cocaína Por la compra de 7 kilos de cocaína Pero eso no es mío Esa caja no es mía Soy periodista, no me contradigas David Y esto, en tal caso me lo vas a hablar después Ahora vamos a una pausa Y después seguimos con la confesión de David Vantroglio La fiesta, las drogas Con travestis ecuatorianos Y a qué edad empezó a sacarle fotos Ponerle nombre Y hacerse amigo de los penes Un hombre que Dentro de un año, creo Me comenta Va a ser Glandepa Nuevamente la comedia Para toda la familia Un hombre que queda embarazado Y da a luz A dos Chotas gemelas ¿La estás pasando bien? Seguimos entonces Enseguida volvemos con Vas a decir lo que necesito que digas